saludos estamos viendo en la imagen en donde estaba el consultorio del doctor cedrico semelé de gran ministro de estado como integrante del supremo consejo de rito escocesa antiguo y aceptado de ese supremo consejo que se instaló bajo maximiliano de absurgo bajo el imperio en diciembre de 1865 todos o la inmensa mayoría de los invasores los austriacos los belgas y los franceses entre otros se regresaron a su país la gran mayoría pero federico semelé de se quedó ignoro la razón por la que se hubiese quedado cuando tuvo la libertad de volver a su país como lo hizo el otro integrante del supremo consejo que maximiliano propuso lo propuso igual que hace m leder que fue rodolfo gunder rodolfo gunder que fue el gran maestro de ceremonias del supremo consejo si regresas a europa y de europa cuando fracasaron sus negocios se fue a vivir a texas y murió en dalas pero semelé de se quedó yo ignoro la razón por la que se hubiese quedado en otro momento voy a mostrar el domicilio donde vivía y como una frase que mostraré en su oportunidad da la impresión de que vivía solo pero no tengo esa certidumbre ignoro si llamó su familia su esposa si tenía esposa o no y al final el motivo por el cual se quedó en el país y se dedicó a trabajar lo suyo que era la medicina era un médico muy competente que se sigue citando hasta la fecha los especialistas los siguen citando hasta la fecha ya mostraré algunos trabajos suyos médicos para que veamos la alta capacidad que tenía él como médico y se me leer se quedó a trabajar en lo suyo que era la medicina y hacer masonería en mi libro a partir de la página 215 pueden ver su actividad masonica en mi libro la masonería en la presidencia de méxico a partir de la página 215 en cuanto a su actividad médica vamos a ver aquí donde estuvo su consultorio después de la caída del imperio por ejemplo aquí estamos viendo al hasta arriba que este es un anuncio de el periódico del siglo 19 así se llamaba el periódico del año 1871 lo estoy marcando un año antes de que muera benito juárez y estamos viendo el anuncio de los doctores en meleder y un compañero suyo que ignoró quién fuese chinezain y ambos trabajan la medicina en su consultorio en la primera calle de las damas número 3 eso es lo que dice el anuncio allí trabajaba en el edad federico mazón del rito escocés antiguo y aceptado luego podemos ver este otro anuncio que también avisa a semeleder de parte de semeleder que su consultorio está en primera de las damas número 3 él estamos viendo ahora ya solo ya sin tal médico colega suyo chinezain que ya no está solamente él solo en una lista de anuncios de algunas otras personas médicos y no médicos que se anuncian aquí en el periódico que se llama el siglo 19 en 1872 este es el año en que murió benito juárez eso lo digo simplemente para ubicarnos en el tiempo y él seguía trabajando la masonería semeleder seguía trabajando la masonería igual que benito juárez trabajaba la suya aunque con menos intensidad incluso menos intensidad una acotación menos intensidad que por fin de días que trabajó la masonería con mucha más energía y de una manera más pública y más notoria aquí está entonces el anuncio de semeleder en primera de las damas número 3 ahora veremos cuál es la ubicación moderna de esta calle de la primera de las damas número 3 enseguida vamos a ver cómo aquí en francés en 1885 lo estamos viendo aquí arriba este periódico en francés es letra de unión que publica en francés y en español tiene su anuncio mldr el moción red doctor federico semeleder el señor doctor semeleder tiene su domicilio lo transfiere a la segunda de las damas ya no está en la primera tres sino a la segunda número seis una cuadra más al sur eso es todo una cuadra más al sur y él vivía por ahí en la cercanía ya en otro momento diré cuál era su domicilio esta es la transferencia de su consultorio a la segunda de las damas número 6 en el año 1885 vamos a ver ahora un segundo anuncio en crítico el tiempo de igual 1885 en donde se anuncia que cambia a las damas número 6 segunda calle es el mismo anuncio que está en el periódico previo y luego vamos a ver aquí dónde estaban estas calles conste que eran primera de las damas y segunda de las damas este es el mapa de garcía conde de 1793 y podemos ver aquí el centro la primera de las damas aquí lo vemos marcando con un círculo casi al centro primera de las damas y segunda de las damas y fíjense a más abajo está la multisitada y famosa cuadra de la calle de las ratas donde supuestamente hubo una logia en la que supuestamente perteneció miguel hidalgo ninguna de esos datos se ha aprobado nadie lo ha aprobado incluso manzones histórico muy famosos han dicho que ha sido simplemente rollo mareador lo de la logia de las ratas y su relación con miguel hidalgo no es nuestro tema que estamos ubicando simplemente las calles así que en algún momento se me lee del trabajo en la primera de las damas y luego se cambió a la segunda de las damas voy a borrar y voy a volver a escribir primera de las damas y segunda de las damas a qué equivale modernamente eso lo vamos a ver desde arriba la calle del coliseo viejo es la hasta arriba es la calle 16 de septiembre actualmente la calle vertical que comienza con el colegio de las niñas lo estoy marcando al centro en un rectángulo rojo es la calle de las niñas y luego primera de las damas segunda de las damas y las ratas es bolívar y las transversales son la de arriba ya dije 16 de septiembre aquí lo pongo como en clave 16 de septiembre la calle de la cadena lo pongo también en clave es venustiano carranza y luego a la calle de tiburcios uruguay le marcó una u como código y san felip peneri es la república de el salvador le marcó una s así que federico semeléder gran ministro de estado del supremo consejo del rito escocés antiguo y aceptado de ese supremo consejo que se instaló bajo el gobierno del imperio no se regresó a su patria a la calle del imperio sino se quedó a trabajar aquí en méxico y tuvo su consultorio dicho de manera moderna primeramente en bolívar entre carranza y uruguay y en segundo lugar otra vez en bolívar entre uruguay y la república del salvador esas son las equivalencias modernas incluso voy a decir dónde estaba su domicilio en una de esas calles exactamente la calle y el número de la casa donde él vivía en los alrededores esto fue pues el domicilio del consultorio lo vuelvo a marcar por el lado de la izquierda primer domicilio en la primera de las damas y el segundo domicilio en la segunda de las damas que son ya dije bolívar entre verunciano carranza y uruguay la primera y bolívar entre uruguay y la república de el salvador la segunda esos fueron los dos consultorios de federicos en belede lean su trabajo mazónico en mi libro la mazonia la presidencia de méxico muchas gracias y hasta la próxima y y y y